Voz de la Patria Grande Nueva jornada de bombardeos rusos sobre Ucrania. Kiev afirma que su sistema de defensa antiaérea ha interceptado en la tarde de este miércoles 36 misiles de crucero, aunque no pudo derribar otros cuatro proyectiles supersónicos Kinshal lanzados por cazas en el oeste del país. En la región de Donetsk, en el este, bomberos ucranianos han sido objetos de fuego de artillería mientras intentaban apagar un incendio en la zona de Toresk, próxima a la línea de frente de Bakhmut. El Ministerio de Defensa no ha informado sobre posibles heridos. A principios de verano otros bomberos fueron atacados en circunstancias similares. Los combates sobre el terreno también se intensifican en algunas áreas. Las cámaras de los soldados ucranianos han captado la ferocidad de la lucha en Lugansk. Kiev también da cuenta de la recuperación del territorio cerca de Bakhmut. Rusia reconoce haber sufrido un intenso ataque en la región de Sapurilla con tropas enemigas introducidas en sus posiciones que, finalmente, asegura, fueron repelidas. La contraofensiva ucraniana que recibe a diario armamento occidental avanza lentamente ante el buen planteamiento defensivo ruso.